¿Qué estás escuchando y de quién lo estás escuchando? ¿Qué estás escuchando en este tiempo? Porque hoy hay muchas voces, hoy mucha gente ya tiene plataforma para hablar, ¿no era así antes? Eran pocos los privilegiados de hablar, pero hoy estamos en la era donde todo mundo puede tener una voz en medio de la sociedad a través de los medios de comunicación. Pero hay un riesgo en todo esto, que la información que estemos recibiendo no sea la correcta o venga malintencionada. Si de algo estamos saturados en este tiempo es de información, como le dije ahorita, los medios de comunicación, la televisión, la radio, la internet, los mensajes que recibimos a través de las redes sociales, videos, amigos que te envían a cada momento montones de mensajes y dentro de todo esto hay mucha información que puede venir malintencionada. O sea, no todo lo que estás escuchando está bien. Y puede venir de gente que quiere que escuches algo para dañarte. También puede venir de gente bien intencionada, pero perfectamente equivocada. Y al final de cuentas, aunque no tenga una mala intención, la información que te envía, si está equivocada y tú la recibes, de alguna manera te va a afectar. Hay gente que está exponiendo sus formas de pensar muy personales y hasta cierto punto pretenden hacer una ley de su forma de pensar o establecer un patrón y una corriente de pensamiento. Y si esa corriente de pensamiento, ese patrón de pensamiento está equivocado, nos va a afectar. Por eso, amados, es necesario, es imprescindible en estos tiempos filtrar, cuidar mucho lo que nuestros oídos oyen. La información que entra en nuestros oídos. Porque la información que entra a tus oídos puede de alguna manera determinar tu conducta. Escuche bien esto. La información que recibimos puede ser determinante en la forma en que pensamos y por consecuencia en la forma en que actuamos. Cada persona actúa de acuerdo a lo que piensa. Y lo que piensas, mucho de ellos se recibe por lo que oyes. Entonces, esa información que recibimos puede ser, vuelvo a repetirlo, determinante en la forma en que tú piensas y por consecuencia en la forma que tú actúas. Si tú recibes una información negativa, pensarás negativamente y actuarás negativamente. Entonces, se vuelve un problema muy grave cuando la información que recibimos no es veraz, es falsa, está incompleta, como dije ahorita, malintencionada, porque de alguna manera esa información puede determinar nuestra manera de pensar y de actuar. La información que tenemos en nuestra mente, sea buena o sea mala, vuelvo a repetirlo, se alimenta mucho de ella por el oír. Y dependiendo lo que oigamos y de quién oigamos, almacenamos en nuestra mente información que nos va a llevar a reaccionar. Depende de lo que oigamos, pudieran ser nuestras victorias o nuestras derrotas. Nuestros temores o nuestro valor para enfrentar las adversidades. Mucho de la forma en que tú actúas es por la información que tienes en tu mente. Por ejemplo, un niño, mientras no sabe lo que es malo, él confía en todo, pero una vez que le dices que eso es malo, ya deja de confiar porque le pusiste una información en su cabeza de que eso es malo y en consecuencia él tiene que aceptarlo. Amado, nuestra conducta es afectada por lo que oímos, ya sea positivo o sea negativo. Y es importante y trascendente que lo que oímos podamos nosotros filtrarlo, escogerlo, y saber de qué fuente o de dónde viene toda esa información o estas palabras. De ahí que el tema de hoy se vuelva tan relevante para nuestros tiempos. Por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír. ¿El oír de qué? El oír de la palabra de Dios. Pero si no escucho palabra de Dios, no va a venir fe, puede venir duda. Y así como la fe viene por el oír la palabra de Dios, la duda puede venir por oír la información incorrecta que el diablo envíe o que gente, como dije ahorita, que no necesariamente pudiera ser malintencionada, pero si equivocada, pueda mandar a tus oídos. La fe viene por oír, pero la duda también podría venir por el oír. Por eso cuida lo que escuchas y cuida de quién lo estás escuchando. Mire, Proverbios 22, 17 y 18 dice, inclina tu oído. O sea, pon atención, oye. Oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón, dice, a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. O sea, dice, si tú escuchas palabras de sabios y esas palabras de sabios las guardas dentro de ti y tú hablas esas palabras de sabios, eso tendrá como consecuencia algo delicioso. Pero ¿qué si escuchas las palabras de los necios? Y al escuchar las palabras de los necios, guardas las palabras de los necios y hablas las palabras de los necios, será lo contrario, no será delicia, será tormento. Oír las palabras de los sabios y aplicar al corazón de esa sabiduría te va a traer bien. Mire lo que dice Ecclesiastes 7, 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Por eso cuida lo que oyes y de quién lo oyes. Es preferible oír una reprensión que duele de un sabio que una canción que te adula de un necio. Cuida lo que oyes y de quién lo estás escuchando. En varias ocasiones, en el libro de Apocalipsis, cuando está hablando el Señor a las iglesias, dice, el Espíritu, más bien dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. En algunas ocasiones también el Señor Jesús lo dijo al pueblo que le escuchaba, hablando de sus palabras, decía, el que tiene oído para oír, oiga. Entonces, ¿qué hacer para cuidar lo que escucho y de quién lo escucho? Yo quiero darte cuatro consejos que te van a ayudar. Dentro de esos cuatro consejos vienen varias cosas que quiero dejar firmes. Y espero que podamos terminar en tiempo porque se nos retrasó el mensaje con la interrupción. ¿Cómo podemos nosotros cuidar, filtrar? ¿Cómo podemos escoger lo que escuchamos y de quién lo escuchamos? Y lo primero que quiero enseñarte es esto. Aprende a identificar la voz de Dios. Yo le llamo a la voz de Dios como la información más segura o como la voz más segura. De hecho, el apóstol Pedro dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Entonces, en estos tiempos es urgente identificar y oír la voz de Dios y obedecerla. Es urgente reconocer la voz de Dios. Pero, ¿cómo podríamos reconocer la voz de Dios? Y te doy tres cositas porque te van a ayudar a reconocer la voz de Dios. Número uno, conoce más y más a Dios. En la medida que tú conozcas a Dios es en la medida en que tú vas a conocer su voz. Tú vas a reconocer cuando Él es o cuando no es. El Señor Jesús dijo en Juan 10, del 1 al 5, De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino huirán de Él porque no conocen la voz de los extraños. Necesitamos conocer la voz del pastor, de nuestro Dios, el buen pastor, Jesús. El pastor del que habla el salmista, Jehová es mi pastor y nada me falta. Porque las ovejas siguen la voz del pastor, al extraño no lo siguen, lo identifican. Huyen de Él, al contrario, lejos de seguirlo, huyen de Él. Porque para ellas la voz del extraño no es conocida. Yo lo que quiero preguntarte en esta noche es, ¿eres una oveja del rebaño del Señor? ¿Estás realmente conociendo su voz? Pues no te conformes, sigue, sigue conociendo más y más y más y más a Dios. Porque en la medida que tú conozcas a Dios, es en la medida que podrás identificar la voz más segura. Identifica, identifica la voz de Dios. Algo más que podemos hacer para identificar la voz de Dios es, practicar la comunión e intimidad con Dios. Por eso es importante la palabra, porque en la palabra de Dios, Dios te habla. Por eso es importante la oración, podemos tener intimidad con Dios por medio de la palabra y por medio de la oración. Si usted ve la vida de Pedro, una ocasión cuando ustedes conocen, ustedes saben que los discípulos iban en el mar y viene una tormenta. Dios los, Jesús los hizo entrar en la barca. Si usted puede, léalo ahí en su casa en Mateo 14. Jesús despide la multitud, se va a orar a otro lado y cuando llega la noche, el Señor estaba ahí solo. La barca está en medio del mar, es azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús viene a ellos andando sobre el mar. Los discípulos le ven y piensan que es un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero Jesús les habla y les dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces Pedro le responde al Señor, si eres tú manda, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Ahora yo quiero que imagine un poquito la escena. La barca está en medio del mar. Las olas están azotando la barca, el viento en contra. La cuarta vigilia de la noche, que es entre las 3 y 6 de la mañana, donde está más oscura la noche. Y cuando está la mayor oscuridad, Jesús viene caminando sobre las aguas. Ellos ven, piensan que es un fantasma, pero Jesús habló. Y cuando Jesús habló, la cosa cambió. Jesús habló. Les dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. Pero de alguna manera, Pedro quedó un poquito ahí desconcertado. Y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, póngase a pensar. El Señor Jesús le dice, ven. Y inmediatamente, Pedro se lanza para ir. ¿Qué hizo que Pedro se lanzara a un mar turbulento en medio de la noche? Ante una voz que le decía, ven. Pedro conocía la voz de su maestro. Y aunque no lo veía, sabía escucharlo. Yo quiero decirte en este tiempo que aunque no ves a Dios en medio de la tormenta que tú estás pasando, si podrías escuchar su voz en medio del ruido, en medio de la noche oscura que tú estás viviendo. Tú puedes identificar la voz del Señor en medio de todo el ruido. La única manera de poder saber si era Jesús no era por la vista, era por el oído. Y cuando Pedro oye, la reconoce, oye la voz del maestro, la reconoce y se atreve a caminar sobre las aguas. Pedro no hubiera entrado en las aguas si no reconoce que realmente quien le estaba hablando era Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, amados? Entonces, si tú quieres identificar la voz del Señor, lo primero que tenemos que hacer es conocer más y más a Dios. Practicar la comunión y la intimidad con Dios, acrecentarla. Pero también otra cosa es importante, fortalece tu relación con el cuerpo de Cristo. No pasa por identificar la voz de Dios si tú escuchas todo lo que hablan menos de Dios. Si escuchas montones de cosas menos, cosas referentes a Dios. Por eso es importante fortalecer la relación con los hermanos. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y no es que nos consideremos superiores a otros y que de alguna manera, digamos que no nos juntamos con gente que no conoce. No estoy diciendo eso, pero dentro de toda esa voz tú tienes que aprender a identificar esa voz del Señor. Y la relación con el cuerpo de Cristo hace que tú tengas un lenguaje y que escuches un lenguaje que te va a ayudar a discernir cuando es Dios y cuando no es Dios. Por eso es importante congregarnos. Hoy no lo podemos hacer presencialmente, cosa inédita, jamás había pasado. Pero va a llegar el momento en que nos vamos a congregar y es importante que tú te congregues. Y por cierto, yo quiero hoy decirte algo que Dios ha estado poniendo muy fuerte en mi corazón acerca de congregarnos. Porque yo veo una desesperación en la gente. Ya queremos regresar a la iglesia. Y ya queremos ir de nuevo, pero yo me temo que a la hora que regresemos, algunos no lo van a hacer. Ahorita lo quieres hacer. Ahorita estás desesperado por venir, pero cuando regresemos con ciertas reglas, con cierto cupo limitado, con cierto orden, con cierto control, control logístico. Porque de antemano te lo quiero decir de una vez, al menos por un tiempo no será igual que como lo hacíamos antes de esta pandemia. Es muy posible que tengamos que registrarnos para llenar reuniones los domingos. Y vas a llegar y a lo mejor no va a haber cupo porque no te registraste. Y vas a decir, pues entonces no quieren que vaya porque me tengo que registrar. ¿Dónde se había usado eso? Es que las cosas cambiaron. Y algunos, por no registrarse, el diablo les pondrá, no te congregues, aunque ahorita te quieres congregar. Te lo estoy diciendo desde ahorita para que cuando suceda te acuerdes. Algunos van a llegar y van a tener que cumplir ciertas normas porque no va a ser igual. Va a haber recolos, va a haber distanciamiento, se va a reducir el cupo, va a haber incomodidades que no estabas acostumbrado a ellas. Y cuando te enfrentes a ellas, Satanás te pondrá en tu mente, mejor no vayas. Y te lo digo ahora para que cuando suceda recuerdes que lo dije. Porque si al diablo le gusta algo es que el pueblo no se una. Y hoy ardes por venir. Pero cuando te pongan las reglas, podrías decir, no estoy dispuesto a sujetarme. Yo esto lo estoy diciendo con mucho respeto, pero a la vez con mucha seriedad porque ya veo venir esto. Posiblemente nosotros abramos siete reuniones. Si nos reducen mucho el cupo. A lo mejor vas a llegar de repente con dos, tres amigos y no te registraste y ya no tenemos manera de dejarte entrar. Y tú vas a decir, es que no me aman. No, es que no seguiste el protocolo. Durante mucho tiempo nos hemos congregado con toda libertad, pero vienen tiempos difíciles. Y es donde tú vas a ser probado. Y ahí vas a decidir si fortaleces tu relación con el cuerpo de Cristo o la abandonas. Y yo espero que nuestra iglesia, Castillo el Rey de la Fe, yo lo estoy diciendo desde ahorita porque yo te quiero enseñar. No queremos perder a nadie. Queremos que todos los que estaban, estén. Pero va a implicar un esfuerzo de tu parte. ¿Estarás dispuesto con el fin de fortalecerte, con el cuerpo de Cristo, identificar la voz de Dios, al hablar el mismo lenguaje? ¿O las cosas van a cambiar? Ese es mi sentir. Quizá a lo mejor es un sentir infundado, quizá es un temor loco de un pastor que de repente se le ocurren cosas. O quizá es lo que Dios está poniendo en mi corazón para que te lo diga y te lo enseñe desde hoy. Oye, vamos a regresar más fuertes, pero eso va a implicar disciplinas. Va a implicar sacrificios en algunos casos. Un servidor tendrá que predicar más veces de las que hacía ya. No me importa. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer y sé que hay muchos servidores que están dispuestos a hacer lo que Dios va a decir que hagamos. Pero la pregunta es, ¿tú estarás dispuesto? Es un sentir de mi corazón. Entonces hay que identificar la voz de Dios porque es la voz más segura. Número dos, no escuches la voz del diablo. Porque quiero decir que el diablo también habla y la voz del diablo es la más engañosa. Esa voz que es sumamente importante identificar porque es muy peligroso escuchar a Satanás. A causa de que la mujer escuchó la voz del diablo, perdió todo en el huerto de Edén. A causa de que Eva se puso a escuchar las mentiras de Satanás, perdió todo. Usted vea Génesis capítulo 3 del versículo 1 al versículo 5. Dice, Esta mujer se pone a escuchar a Satanás y Satanás la venció. Si en este tiempo tú estás escuchando la voz del enemigo, te va a vencer. Y si no has podido identificar la voz de Dios y no la sabes distinguir, cuidado. Porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. Dice el apóstol Pablo que él tenía temor y así como la serpiente con su astucia engañó a la mujer. Decía, yo tengo temor de que ustedes también sean engañados, decía la iglesia. El enemigo siempre cuestiona a Dios. Así es de que es una manera en que te puedes dar cuenta cuando es la voz del enemigo. Cada vez que venga un cuestionamiento a lo que Dios hace, es Satanás. No le hagas caso, identifícalo por favor. El enemigo contradice a Dios. Dios dijo, van a morir. El enemigo dijo, no hombre, no van a morir. Entonces el enemigo cuestiona a Dios. El enemigo contradice a Dios. Cada vez que oigas una contradicción a lo que Dios dice, es el enemigo hablando o el enemigo hablando a través de personas. El enemigo mezcla verdades con mentiras. Es especialista en hacerlo. El enemigo le dice, no van a morir. Y sabe Dios que sus ojos eran abiertos. Sus ojos eran abiertos, era una verdad. Pero él no van a morir, era una mentira. Y mezcló las verdades con las mentiras como cuando, cuando aquella mujer adivina en Filipos iba detrás de Pablo y decirlas diciendo, esos son hombres del Dios Altísimo que anuncian el evangelio. Y estaba diciendo verdades pero con una mentira atrás para seguir engañando a la gente. Para que siguieran confiando en ella y seguir con el negocio de sus dueños y mezclando verdades con mentiras lo quería lograr. Así es Satanás. La voz del diablo provoca duda e identidad, perdón, duda en tu identidad y posición en Dios. Cada vez que el diablo te quiera decir lo contrario a lo que tú eres en Dios, está mintiendo. Escúchalo. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Cada vez que el enemigo pone en duda tu identidad en Dios, te está mintiendo. Cada vez que el enemigo pone en duda tu posición en Dios, te está mintiendo. Cuidado, a Jesús se lo hizo. Si eres hijo de Dios, quería que pusiera en duda su identidad en Dios. Quiero que me adores. Quería que Jesús pusiera en duda su posición en Dios. Jesús está sobre Satanás. Y Jesús le contestó y le dijo, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La voz del enemigo siempre tratará de robarle la gloria a Dios. Toda voz que le quiera robar la gloria al Señor y asignársela al mismo diablo o a terceras personas, no lo dudes. Es la voz del enemigo. Y quiero decirte algo. El enemigo, su fin, el fin del diablo, sobre todo creyente, sobre todo hijo de Dios, es que pierda su propósito. El fin del enemigo es sacarte del plan de Dios y del propósito divino que Él tiene para ti. Entonces, toda voz que te quiera sacar del plan y propósito de Dios, identifícala. Es una voz engañosa. Es la voz del enemigo. Esto me trae a la memoria el episodio cuando Jesús habla con sus discípulos en Mateo 16, 21 al 23. Cuando dice, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, tengo compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Bueno, Jesús no le estaba diciendo Satanás a Pedro. Le estaba hablando al que estaba detrás de Pedro y que estaba usando a Pedro para desviarlo del propósito. Toda voz que te quiera desviar del plan y del propósito divino que Dios tiene para ti es la voz del diablo. Y yo le digo, quítate, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El enemigo trató a través de Pedro de persuadir a Jesús para que no cumpliera el plan de Dios. Imagínese usted. Normalmente la voz del enemigo produce temor. Así como cuando Goliat salía y desafiaba a todo un ejército completo y cuando el ejército lo escuchaba se atemorizaban. Así es la voz del diablo. Dios no nos ha dado espíritu de temor y la voz de Dios no atemoriza. Así es de que aprende a identificar la voz del enemigo y no la escuches. No la escuches. La voz de Dios es la voz más segura, identifícala. La voz del diablo es engañosa, perversa. No la escuches. Tercero. Filtra la voz de terceras personas. Filtra la voz de terceros. La voz de terceros es confusa. Te puede llevar a la confusión. Así como la voz de Dios es segura, la voz de Satanás es engañosa, la voz de terceros puede resultar confusa. Por eso la Biblia dice en 1 Tessalonicense 5.21 No, que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Que hay que aprender a discernir la voz, la voz que no es de Dios, la voz que viene del enemigo, pero también esa voz confusa de terceras personas. Porque hoy en este tiempo mucha gente está hablando. Hoy las redes sociales son una plataforma donde todo mundo tiene voz. Antes no era así. Y hoy tú escuchas tantas información como que si es el tiempo final, que si es el juicio de Dios, que si el chip, que si Bill Gates, que si esto es un castigo de Dios, y tantas cosas que necesitamos discernir. Necesitamos saber si es Dios, si es el enemigo. Y lo que terceras personas están diciendo, ver si está inspirado por Dios o por el enemigo o es el resultado de su forma de pensar. Que no necesariamente es malintencionado, pero si está mal la información te va a llevar de una manera equivocada por consecuencia. Hoy hay tanta información. Es más, tenemos que tener mucho cuidado y usted tiene que aprender a cultivar una relación con Dios, con el Espíritu Santo para identificar la voz de Dios, para identificar la voz de Satanás y para identificar la voz de personas que no necesariamente son malintencionadas, pero que pudieran estar equivocados en lo que piensan. ¿Pastor, un hombre de Dios se puede equivocar? Sí, se puede equivocar. Porque seguimos siendo humanos. Pastor, usted se puede equivocar. Sí, y temo. Y por eso antes de predicarte pido a Dios que me ayude. Y no soy ligero en lo que predico. Y no soy ligero en lo que escribo. ¿Pastor, un profeta de Dios se puede equivocar? Sí. Pero, ¿por qué se puede equivocar? Porque es humano. Ustedes conocen la historia de Natán y David. David, David era el rey de Israel. Peca contra Dios. Toma a Bezabé, que no era su mujer. Está con ella en la embaraza. Se da cuenta que está embarazada y manda a traer al esposo para que duerma con ella y echarle la culpa del niño. El hombre no quiere y lo manda a matar. David estaba tranquilo. No había caído en cuenta del daño tan terrible y el pecado tan grande que había cometido delante de Dios. Y Dios envía a su siervo, al profeta Natán, a confrontarlo. Y llega Natán con David y le cuenta una historia. Y le dice, David había un hombre rico que tenía muchos animales y tenía muchos bienes, muchas posesiones. Y había un hombre que solo tenía una corderita. Y de pronto llega alguien de fuera y este hombre rico manda a traer la única corderita de ese hombre que la tenía como una hija, que la amaba. Y la mata para dársela al que viene de camino. Y David se enoja y dice, ese hombre es digno de muerte. ¿Cómo se le ocurre quitarle a ese hombre lo único que tenía cuando él tenía mucho? Y Natán lo confronta y le dice, David, tú eres ese hombre. David se espanta en ese momento y le dice, Dios te dio todo, David. Y tú le quitaste su mujer a Urias. Y David cayó en cuenta. Y se arrepintió. Y usted lee el Salmo 32 y el Salmo 51 a David con un corazón realmente arrepentido, buscando la misericordia, el perdón de Dios. Y Dios lo perdonó. Natán le dio una palabra de Dios que lo confrontó y lo hizo reaccionar correctamente. Bueno, ese mismo Natán. Una ocasión estaba David en su casa. Estaba en una casa que había hecho especialmente para él. De pronto David cae en cuenta de que él estaba habitando en una linda casa. Una casa hecha de cedro. Una casa real. Pero el arca de Dios estaba en una tienda. Y dice, no es posible. David era un hombre sensible al corazón de Dios. No es posible que yo aquí esté habitando en esta casa y el arca de Dios esté entre cortinas. Dijo, ya sé, le voy a construir casa al Señor. Y entonces David emocionado va con Natán y le dice, Natán, yo le voy a construir casa a Dios. ¿Sabe qué dijo Natán? Haz lo que te venga a la mano. Porque Jehová está contigo, David. Más tarde el Señor le habla a Natán y le dice, Natán ven para acá. David no me va a construir casa. Te equivocaste, chato. Te equivocaste. David no me va a construir casa porque él ha derramado mucha sangre. Su hijo es el que me va a construir casa. Pero además te voy a decir una cosa. Dile a David que mejor yo le voy a construir casa a él. Por ese sentir que hubo en su corazón. Y el profeta, en un momento dado tuvo un acierto para hacer reaccionar a David. En esta ocasión está equivocado. Y Dios tiene que hablarle para decirle, corrige la equivocación que tuviste. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que andes con paranoia, confiando de todos. No. Porque quiero que andes todo nervioso, desconfiando aún de mí como pastor. No, no es el plan. Porque te quiero dejar bien claro que la voz de terceros puede ser confusa. Porque la voz del diablo es engañosa. Y la voz más segura es la voz de Dios. Amados, cuidado con las voces de terceros. Hay voces negativas. Las voces negativas son muy nocivas. Dependiendo a quien oigas, te puede ir bien o te puede ir mal. Recuerde que en ocasiones el enemigo usa a personas para meter palabras en tu mente. Encontramos aquellos 10 espías que hablaron negativamente de la tierra que iban a conquistar. Y convencieron al pueblo de no ir a tomarla. Cuando había dos que decían, sí, sí podemos. Dios lo puede hacer. Y la gente escuchó a la mayoría. Y el pueblo terminó 40 años en el desierto vagando. Tenemos el ejemplo de Coré, Tatam y Abiram. Que en un momento voltearon a un montón de gente en contra de Moisés y Aarón. Con palabras. Y las personas los escucharon. Y fueron tragados por el mismo infierno. Literalmente. Cuidado con esas voces negativas. No escuches a personas negativas. No escuches a personas que debilitan tu fe. Que te llevan a desobedecer a Dios. Que te desaniman. Que te roban la paz. No escuches a personas que contradicen o cuestionan lo que Dios dice. No escuches a tus amigos joven que te invitan y te incitan al pecado. No escuches a los que te llevan a estar en conflicto con otros. No escuches a los murmuradores y chismosos. Cierra tu oído. Cuidado. La información de terceros hay que filtrarla. Examinarlo todo. Retenerlo bueno. Llevarla a la palabra. Llevarla al sentir de Dios. Llevarla. Confrontarla con el corazón de Dios. Tanto que podemos hablar de esto. Ten cuidado con escuchar a las personas equivocadas. Hay muchas voces negativas en las redes. No las escuches. Escucha a quien fortalece tu fe. A quien te lleva a Dios. A quien te hace dependiente de Dios y no de él o de ella. Al que te anima. Con una palabra de Dios. No solamente con una palabra de motivación. Resultado de la emoción y sentimientos. A los que te confrontan con la verdad aunque te duele. Pero sabes que quieren tu bien. La gente que es de Dios transmite paz. Gente que constantemente está declarando y afirmando no lo que ellos dicen. Sino lo que Dios dice. Escucha a aquellos que te llevan a la santidad. A mejorar tus relaciones con otros. A los que hablan bien de otros. Filtra las voces de terceros. Porque son confusas. Están las voces negativas. Están las voces racionales. ¿Qué es la voz racional? Bueno. Todo lo razonan. Y sabes que es. ¿Cuál es el problema con las voces racionales? Es que. Muchas veces la fe y la razón no van de acuerdo. Y si tú escuchas a pura gente racional. Van a matar tu fe. Porque muchas veces la fe no tiene nada que ver con la razón. Ejemplo. Dios le dice a un pueblo que vaya y enfrente a un enemigo. A una nación llamada Jericó. Y le dice la forma en que la van a conquistar es dando vueltas alrededor de la ciudad. ¿Eso es razonable? No, no lo es. Ayer era cuestión de fe. A veces la razón y la fe no van de acuerdo. Y tú tienes que identificar la voz de Dios que a veces te va a hablar cosas que no son razonables. No escuches tanto a la gente racional. No estoy diciendo que muchas cosas de Dios no son razonables. Creo que una buena parte o gran parte Dios, Dios nos lleva a la razón. Pero hay cosas como cuando el Señor Jesús le quiere dar a cinco mil gentes de comer con solo cinco panes y dos peces. Eso entra en la razón. Y si tú te guías por la razón no obedeces a Dios. Y si no obedeces a Dios, no habrá multiplicación. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Y ¿sabes qué es lo que más vemos, oímos en las redes, en los medios? Racional, razonamiento, razonamiento, razonamiento. Y yo no estoy diciendo que no pensemos. Yo no estoy diciendo que no seamos gente que razonan. No estoy diciendo que tú eres un robot. No, estoy hablando de que en ocasiones Dios hablará a tu vida cosas que ante el intelecto están fuera de razón. Las cosas del Espíritu se discernen espiritualmente, no racionalmente. Y la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Mira, escúchame bien, no todo lo que es razonable es de fe. Y al contrario, a veces lo razonable debilita la fe. Y ahorita hay muchas voces racionales. Hay muchas voces negativas. Pero también hay muchas voces cínicas. ¿Y cuáles son las voces cínicas? Las voces mentirosas. Las voces descaradas, deshonestas. Gente que habla sin fundamento. Gente que acusa sin fundamento. Gente que... Gente que... Que sabe que lo que está diciendo no es cierto y como quiera lo expresa. Un cierto cinismo. Pero gloria a Dios porque también hay voces que edifican. Y esas son las que hay que escuchar dentro de las voces de terceros. No escuches... No escuches las voces negativas. No escuches... O ten cuidado con las voces racionales. No escuches las voces cínicas. Y aprende con la ayuda del Espíritu Santo a identificar las voces que edifican. Personas que fortalecen tu fe. Que te motivan a obedecer a Dios. Que te animan con la palabra de Dios. Que te llevan a la paz en Cristo. Que lo que constantemente están afirmando y declarando no es lo que ellos dicen. Sino lo que Dios dice. Aquellos que te llevan a la santidad. A mejorar la relación con otros. Aquellos que hablan bien de otros. Y bendicen a otros. Entonces. Ante todas estas voces. Identifica la voz de Dios que es la voz más segura. Identifica la voz del enemigo y no la escuches. Porque es la voz engañosa. Y filtra la información que recibe de terceros. Porque si no es así vas a terminar confundido. Aún y cuando la intención de esos terceros no sea dañarte. Es por su humana debilidad. Por mi humana debilidad. Pero quiero advertirte de la última. Cuídate de tu propia voz. Porque para mí. Es la más peligrosa. Lo que yo mismo me digo. Y yo mismo digo y me escucho. La voz más peligrosa. Porque mira. De la voz del diablo vas a desconfiar. De la voz de terceros. Pues depende el fruto. Y sobre todo la gente que tenemos cierto tiempo en Dios. Y conocemos la palabra. Pues somos cautelosos. Pero. Hay quien va a desconfiar de sí mismo. Nuestra propia voz puede ser la más engañosa. Y por lo tanto. Se convierte en la más peligrosa. Obviamente usted nunca se diría a sí mismo algo que le dañe. Hay un ejemplo en Lucas 18 versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Consigo mismo. Oraba para sí mismo. Él mismo se estaba escuchando lo que estaba orando. Tu propia voz. Y oraba de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo. Dios se propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Ese hombre fariseo se escuchaba mucho a sí mismo. El problema es que estaba perfectamente equivocado. Pero como él iba a pensar que él mismo se podría dañar. Ten cuidado con la propia voz que te dice que tú eres mejor o más justo que otros. No soy como los otros. Ten cuidado con la propia voz que te lleva a compararte con otros. No soy como este. Ten cuidado con la propia voz que te dice que mereces por lo que haces. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos. Ten cuidado con la propia voz que te lleva a justificarte a ti mismo. Ten cuidado con la propia voz que te lleva a exaltarte a ti mismo. Qué peligrosa es esa voz. Por eso Proverbios 3, 5 al 7 dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezarás tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Temía Jehová y apártate del mal. Vamos a tener cuidado con esa propia voz que nos dice que siempre tenemos la razón. Cuando a veces no la tenemos. Estoy diciendo que siempre estamos equivocados. Pero a veces no estamos en lo cierto. Y sostenemos que estamos en lo cierto. Ten cuidado con esa voz que te dice que no te equivocas. Ten cuidado con la propia voz que te lleva a creer que siempre eres la víctima. Que te dice que lo mereces todo. Que te dice que puedes solo y que no necesitas de nadie más. E incluso ni de Dios. Ten cuidado con la propia voz que te lleva a estar siempre compadeciéndote a ti mismo. Y engañándote a ti mismo. Esa es la voz más peligrosa. Lo que escuchas. Y a quien escuchas. Puede ser determinante en lo que piensas. Y lo que piensas. Es lo que tú eres. Es la manera en que te conduces. Es la manera en que tú vas a actuar. Amados como nunca. Urge en este tiempo. Identificar el Espíritu Santo. La voz de Dios. Yo le doy gracias a Dios. Por gente. Como los pastores. Apóstoles. Profetas. Evangelistas. Maestros. Yo soy uno de ellos. Y aún cuando tengo en mi corazón el más grande deseo de edificarte lo mejor que pueda. Tengo temor de equivocarme. Por eso tú no puedes depender de mí. Tienes que aprender a depender de Dios. Y sé que hay muchos hombres de Dios que en este tiempo están hablando. Aún así. Cuidado. Conoce más a Dios. Ten intimidad con Dios. Métete en el ambiente de Dios. Porque podría haber errores. Y es que desgraciadamente dependiendo la fama de la persona. Le damos veracidad. Pero yo estoy diciendo esto para que andes paranoico. Desconfiando de todo el mundo. No, no es mi intención. Porque hay hombres de Dios que te van a dar siempre una buena palabra. Hay hombres de Dios que. Que Dios saben discernir la voz del Espíritu. Pero puede haber otros que. Que no. Por eso tú tienes que depender de Dios. Yo te hago un daño. Si te hago dependiente de mí. Tienes que aprender a depender del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Que Dios te revele a ti. Es un gran error. Como siervo de Dios. Llevarte a depender de mí. Porque el día que yo me equivocara. Te llevo de encuentro. Y temo. Y en mi oración todos los días. Y le doy gracias a Dios. Porque hay un pueblo que sé que está detrás de mí. Diciendo Señor. Ayuda a mi pastor. Y creo. Quiero decirte que hasta ahorita. Creo que Dios nos ha ayudado. Y hemos hecho lo mejor que hemos podido. Yo te amo. Me interesa. Y me interesa darte lo mejor. Pero posiblemente haya gente que no te ama. Y le interesa. Y que le interesa otras cosas. Y puede tener una voz muy dulce. Pero dice la palabra de Dios. Que las ovejas conocen la voz de su pastor. Y que al extraño no van a seguir. Porque no conocen la voz de un extraño. Amados. Es tiempo de. Identificar la voz de Dios. No toda la información que escuchas. Que lees. Que oyes. No todos los mensajes que te envían. Son ciertos. Es importante que aprendas a identificar la voz del enemigo. Y no la escuches. Porque él es un engañador. Astuto. Es importante que identifiques. Y filtres bien la voz de terceros. Porque dentro de esos terceros. Hay voces negativas. Voces racionales. Que no siempre. Están en lo correcto. Aunque razonablemente lo estén. No con respecto a la fe. Esas voces negativas. Esas voces racionales. Esas voces cínicas. Mentirosas. Que llevan mala intención. O que a lo mejor no llevan mala intención. Pero no tienen buen fundamento. Pero hay las voces buenas. De gente que está buscando a Dios. Y si tú estás buscando a Dios. Te vas a empatar con esa voz. Y por último. Amado, amado. Amado hermano y hermana. Por último. Aprende. Aprende a discernir la voz del Espíritu Santo. Aprende a discernir la voz de Dios. Y ten cuidado. Con tu propia voz. Porque a veces me temo pensar. Que la más engañosa. Puede ser mi propia voz. La más destructiva. Podría ser mi propia voz. Esas expresiones. Esas expresiones. Esas expresiones. Pieces. Gracias.